Música 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 Que te quiero, pareces camambolita, corta del deseo, cuando me acuerdas el canto, por eso te he vivido el dolor, que te quiero, pareces camambolita, corta del deseo, cuando me acuerdas el canto, por eso te he vivido el dolor, que te quiero, pareces camambolita, corta del deseo, cuando me acuerdas el canto, por eso te he vivido el dolor,